Un nuevo escándalo podría poner en el ojo de la tormenta a la Policía Nacional del Perú en Piura. Esta vez, el abogado José Benel Alvarado Rojas mostró documentación importante que podría generar un desenlace inesperado en el sonado caso del comandante Milla, denunciado por una de sus alumnas de la Escuela Técnica de la Policía Nacional por el presunto delito de abuso sexual. Según el letrado, la supuesta víctima Nuria Rojas Seminario fue inducida por cuatro oficiales para formular la denuncia. Esta investigación y en la cual el día de hoy la he formulado contra estos cuatro oficiales tiene como fundamento y como medios o como indicios que la señorita Nuria Rojas ha sido inducida por estos tres o por estos cuatro oficiales de la Policía en Piura. Estos cuatro oficiales a los que se refiere el abogado José Alvarado son el coronel de la Policía Nacional Erli Silva Casanova, el coronel Néstor Pita Herrera, la técnico Milagros Mesa Reyes y la técnico Patricia Chávez Bermúdez, quienes aparentemente se habrían confabulado con la intención de manipular la investigación del caso. Habríamos que ver si es un fraude procesal ante el Ministerio Público, pero ante la inspectoría yo creo que sí han incurrido en un hecho muy grave, porque armar procesos, armar declaraciones, inducir a personas a que formalicen una denuncia falsa contra su propia institución policial que se ha visto más y más duraduras por todos los medios de comunicación desde el mes de septiembre, yo creo que se debe investigar a profundidad. Al parecer en la investigación se habrían desestimado varios procedimientos, por lo que Alvarado Rojas ha emitido un documento a Inspectoría de la Policía Nacional en Viura, y en los próximos días hará lo propio con la misma Oficina de Alcance Nacional a cargo del Teniente General Gustavo Jananel, con la finalidad que se investigue a este personal que habría actuado de manera dolosa. Yo creo que también estoy enviándole un documento al señor Teniente General Gustavo Jananel como inspector de la Policía Nacional para que realmente envíen una unidad de investigación y nos preguntamos por qué el señor Pita actúa de juez de parte, por qué saca investigados, por qué no se le aplica toda la misma ley, por qué se le induce error a esta alumna Nurian Rojas. El abogado está convencido que esta denuncia de presunto acoso sexual no es más que una cortina de humo para tapar el escándalo de cobros indebidos que se descubrieron en Escuela Técnica de la Policía en Viura. Como se recuerda, a pocos días de que saliera a la luz el caso de los altos mandos, surgió la denuncia del estudiante Nuria, que finalmente terminó desviando la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía, a tal punto que hasta el día de hoy no se sabe nada de los oficiales involucrados en esta red de tráfico de vacantes. Sin embargo, la verdad no estaría muy lejana.